con estos grandes amigos y colegas de Arron y Segura Inclusión con más de 20 años de trayectoria, señoras y señores ¿Cómo están los de arriba? ¡Bien! También los chicos de Arron y Segura Inclusión tienen su buena comunidad A ver muchachos, una momentita para las chicas A ver muchachos, muchas gracias Bueno, vamos a hacer un tema rico Déjame presentar antes a un señor importantísimo que está aquí en la ocupación Vamos a dar un fuerte aplauso y agradezco que haya vivido una nueva inclusión a compartir con la señora Santanera que siempre es el nombre de trabajo de hace muchos años Bueno, un aplauso para el señor Andrés Terrones, por favor ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte más fuerte! ¡Un fuerte más fuerte! ¡Un fuerte! Vamos a iniciar! Vamos a iniciar el cinema Por una cosa al estético de la脾 de la evolución ¡Ah! Y queremos ver los de a todos con los señores, señores ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!